Mira, esta meta nace de distintos sectores, que eran sectores de padres, sectores académicos, sociedades científicas, todos juntos reunidos con la Organización Mundial de la Salud, decidieron y pensaron que las meningitis es un tema de salud pública, que también es un tema individual para cada una de las personas que la padece, y entonces había que hacer como una hoja de ruta y pensar de qué manera uno podía prevenir y mejorar todo lo que tiene que ver con la meningitis, porque como vos sabes bien, Gastón, no es solamente la meningitis lo que uno cursa en ese momento, sino también las secuelas que puede dejar. Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos de todo eso. Hablamos de la patología, o sea, de la enfermedad que está cursando la persona en ese momento, las secuelas que puede tener, y en algunos casos, como sabemos que aproximadamente un 10% de las personas que padecen meningitis, y en este caso, enfocándonos más a las meningitis que dan las bacterias, pueden fallecer inclusive. Entonces, por todo esto, es que en el año 2017 se arranca a pensar en esto, en el año 2020 se le da como un mayor marco, y se autoriza esta hoja de ruta por la Organización Mundial de la Salud, y ayer, como vos bien dijiste al principio, se dio inicio a esta campaña para intentar poner fin o derrotar a la meningitis en 2030. La verdad que sí, ¿no? Es un tema de salud pública que incluso tal vez no lo dimensionamos como tal, pero con lo que usted nos acaba de decir, claro, nos damos cuenta que no solamente tiene un impacto en la salud de las personas afectadas, sino incluso hasta en los costos sanitarios que debe enfrentar el sistema para poder darle atención, seguimiento, tratamiento, y todo lo que pueda venir como secuela en base a esta enfermedad. Es decir, es un desafío importante, pero que no lo habíamos llegado a dimensionar, tal vez, hasta que la vamos escuchando y vamos viendo también la propuesta de la OMS. Exacto, porque se sabe que las meningitis, y hablando de meningitis bacteriana, y acá por ahí hago un, te tomo un ratito como para decir de qué tipo de meningitis bacteriana vamos a hablar. La OMS pensó, la Organización Mundial de la Salud, pensó en cuatro, pero nos vamos a focalizar sobre todo en tres que ya tienen vacunas, y ahí hablamos de una bacteria que es un nombre medio raro, creo que se llama Aymophilus influenza, después vamos a hablar del neumococo y el meningococo. Estas tres bacterias causan la mayor parte de las meningitis bacterianas, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Pero, como una buena noticia, porque creo que también es importante dar buenas noticias, como buena noticia es que nosotros ya contamos con vacunas en nuestro país, en el calendario, te diría, para casi todas estas meningitis. Falta un poquito más para sumarle para la meningitis por meningococo del tipo B. Pero en el calendario de vacunación ya hay vacunas para prevenir esta meningitis contra Aymophilus, entonces es una vacuna que uno da, que es la vacuna quíntuple, y la da a los dos, cuatro, seis meses, y después le da un refuerzo después del año a los chiquitos. La vacuna del neumococo, que se da dos dosis, o sea, a los dos y a los cuatro meses, y después del año refuerzo, y después la vacuna para el meningococo, que se da a los tres, a los cinco meses, y después del año también como refuerzo, y también en el adolescente. Y ya el año pasado nuestro país también incluyó, para otro familiar del meningococo, que se llama meningococo B, para lo que se llaman grupos de riesgos. O sea, son todas esas personas que por alguna situación especial tienen un riesgo aumentado de padecer esta enfermedad. Entonces creo que esto es una buena noticia, pero para que termine de ser una buena noticia, lo que necesitamos es que todos seamos responsables y todos vayamos a aplicarnos la vacuna. Porque que la vacuna esté en un instante de un hospital, o más que en un instante está mal decirlo, en una heladera de un hospital, no es bueno. Lo que tiene que pasar es que esa vacuna llegue a cada chiquito y que todos puedan estar vacunados. Entonces creo que esa es la parte de buena noticia, y que Argentina trabajó y viene trabajando mucho en esto, pero creo que ahora nos tenemos que comprometer todos, ¿no? Nos tenemos que comprometer los médicos, los papás, los gobiernos, bueno, la sociedad civil, ustedes como periodistas, como para que toda la gente nos comprometamos más a vacunarnos y a cumplir con los sistemas de vacunación. La verdad que sí, y muy bueno lo que acaba de destacar, que forma parte del calendario, que eso es un dato no menor, porque obviamente no todos los países tienen una política de inmunizaciones como tal vez tiene la República Argentina, y es por eso la importancia también de una campaña a nivel global, ¿no? Porque eso pone, digamos, dentro de los compromisos que tienen que asumir los estados como parte de la Organización Mundial de la Salud, y así poder seguir y poder incrementar sus presupuestos para la compra de vacunas, con la investigación y con campañas que permitan que la población, bueno, pueda llegar a las vacunas, porque nosotros tenemos una cultura muy bien arraigada en la República Argentina, pero no es la realidad en todo el planeta. Tal cual, lo que vos estás diciendo es muy cierto. En líneas generales, en Argentina y en Latinoamérica, hay una cultura muy arraigada de vacunación. Cuando uno se va más por ahí ya a Estados Unidos o a Europa, la vacunación no prende tanto como en nuestros países. Así que seguir trabajando en eso creo que es una de las cosas más importantes, porque lo interesante de esto es ver, que yo un poco ayer lo contaba cuando fue la reunión de esto de la Organización Mundial de la Salud, que también hubo un propósito en el año 1988, que fue erradicar la poliomielitis. Y bueno, parte de eso también se cumplió, porque actualmente el 80% de las regiones en el mundo no tienen circulación de polio. Entonces, esto nos hace ver como de una manera muy alentadora pensar que si se trabajó también para una enfermedad, también podemos trabajar de esa misma manera para lograr en el 2030 reducir, uno sabe que no va a poder erradicar todas las meningitis, pero sí reducir de una manera significativa las muertes y las secuelas, sobre todo por meningitis bacteriana. La verdad que sí. Y doctora, tenemos información epidemiológica respecto a cuál es la situación de las meningitis en la República Argentina, o sea, teniendo incluida en el plan de vacunación las vacunas disponibles para estos casos, pero igualmente, ¿qué está sucediendo mientras tanto? Mira, los datos que hablan sobre, si hablo específicamente de meningitis bacteriana, los datos que son del año 2019 son aproximadamente 400 casos que hubo de meningitis bacteriana en nuestro país. Específicamente, por ahí con el tema de meningococo, uno sabe que en nuestro país, en el año 2019, uno sabe que el meningococo tiene varios serogrupos, o sea, varios primos hermanos, ¿no? Bueno, el prevalente, o sea, la mitad de los casos eran A, B, y la otra mitad eran por los casos W, C, Y, que es la vacuna que está incluida en el calendario. Si uno nos vamos al año 2020, bueno, la pandemia, que también fue una realidad, hizo que circularan muchos menos virus y bacterias también, porque muchos de estos virus y bacterias se transmiten de la misma manera que el coronavirus, y entonces, al quedarnos todos en nuestra casa, no hubo gran circulación. Pero del meningococo, lo que pasó es que, aunque hubo menos cantidad de casos, por ahí la circulación fue más a este que llamamos del B, y un poco menos para el C y el W. Por lo cual, creo que es importante reforzar este tema, que aunque hay vacunas en el calendario, necesitamos seguir trabajando en que las vacunas lleguen a las personas para que esta disminución, o sea, esta cantidad de casos de meningitis bacterianas, también disminuya, ¿no? Es verdad que las meningitis, la mayor cantidad se dan, sobre todo en las bacterianas, en los chiquitos menores de 5 años, y también, más que nada en los menores de un año, pero también se pueden dar en otras edades, ¿no? Entonces, también es importante recordar esta vacuna para la meningitis por meningococo, que está a los 11 años en el calendario de vacunación. Y, por otro lado, al saber que las meningitis son como muy inespecíficas, alguien puede estar bien ahora y en 24 o 48 horas haber desarrollado una meningitis y estar en una situación grave y por ahí en terapia intensiva, porque a veces los síntomas no son tan claros. Bueno, siempre consultar al médico, nunca dejar, bueno, esto es una cosa que puede pasar, siempre estar alerta, sobre todo en algunas edades y sobre todo con algunos síntomas, ¿no? Fiebre alta que no baja, un chiquito que está con dificultades para alimentarse porque no tiene ganas de comer o que tiene mucho sueño o un chiquito más grande que le molesta un poco la luz. Así que, son estas situaciones que uno también tiene que tener en cuenta para, cuanto más rápido tenemos el diagnóstico y más rápido tenemos el tratamiento, también mejor va a ser seguramente la evolución de este paciente.